Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Manu Vallejo parecía ser el elegido para unirse de nuevo a las filas del equipo de su corazón del Cádiz Club de Fútbol, pero en las últimas horas el interés del Real Betis lo ha cambiado todo. Vamos a analizar la posible llegada de Manu Vallejo al conjunto de Manuel Pellegrini y de cómo está la cosa respecto a su fichaje por el conjunto verde y blanco, pero antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro Canal de Fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y decirte que cada vez estamos más cerca de esos mil suscriptores, así que ahora más que nunca suscríbete porque se vienen novedades muy interesantes, muy importantes en el canal, como por ejemplo directos de los partidos del Real Betis, ni más ni menos. Así que lo dicho, suscríbete por eso y porque además a mí me ayudas un montón haciéndolo. Pues bueno, el conjunto verde y blanco, como sabéis, busca delanteros en el mercado para dejar salir a Loren Morón que tiene las horas contadas en el Real Betis. Su destino parece ser el Real Club Deportivo Español que aunque antes de cerrar su salida, Pellegrini quiere contar con el nuevo atacante y el elegido parece que es Manu Vallejo, quien no entra en los planes de Bordalas y quien saldrá cedido del Valencia Club de Fútbol hasta final de temporada con opción de compra. Es verdad que Manu Vallejo es un jugón, es un futbolista que no es estrictamente corpulento, tiene carácter competitivo, pero para mí le falta calidad para estar en el Valencia. Aún así, sí que es verdad que tiene alma de Guerrero, así que me extraña que Bordalas en parte no cuente con él, porque la temporada pasada fue un jugador que en las segundas partes logró resolver algún que otro partido. Me acuerdo de uno ante el Celta que comentamos en el canal en su día, pues bueno, lo dicho, parece que Bordalas no cuenta con él cuando, insisto, como revulsivo a la temporada pasada no le fue tan mal al Valencia con él. Un Betis que acelera, lo dicho por Manu Vallejo, a estas horas el equipo que más cerca está de cerrar su fichaje, el fichaje del futbolista gaditano, por eso que decía desde que el Cádiz era el equipo de su corazón, es el Real Betis, pues su movilidad en el frente del ataque gusta a Pellegrini. Eso sí, como ya sabéis, sería el suplente de Borja Iglesias y ya ha demostrado en el conjunto Che que, lo dicho, es un revulsivo de primer nivel para partidos atascados, así que podría ser una incorporación interesante para el Real Betis, un jugador que en la temporada 18-19 estalló en el Cádiz, marcando 10 goles en 35 partidos, sin ser estrictamente un delantero centro, sino más un segundo punta, un jugador de segunda línea que puede jugar como 9, incluso también tirado a cualquiera de las dos bandas, eso también, evidentemente, sería un aspecto muy positivo de cara a su fichaje por el Betis, ya que si hubieran efectivos lesionados en las bandas, como ha pasado con Lainez estas últimas semanas, pues Manu Vallejo podría ocupar su posición. Fichó por el Valencia en la temporada 19-20, en la que no tuvo demasiada participación, dos goles solo en 12 partidos jugados, pero la temporada pasada sí que disputó hasta 33 partidos, marcando 6 goles, unas cifras que, a ver, si lo valoramos como 9 son muy malas, pero si lo valoramos más como lo que digo, un jugador de segunda línea, un futbolista rápido, habilidoso, que técnicamente no es ninguna maravilla, pero sí que lo da todo en el campo, pues oye, tan tan mal no está, un jugador que aún es joven, tiene 24 años, cumplirá 25 el día de San Valentín, el 14 de febrero, así que todavía tiene proyección, pero sí que es verdad que quizá en su momento, cuando tenía 20-21 años, tenía el techo mucho más arriba de lo que ha demostrado, al final, el bueno de Manu Vallejo. Aún así, lo dicho, el Betis sería una opción muy interesante para él, además estamos pendientes de ver qué pasa con William José, lo comentaremos en el canal durante las próximas horas, hoy habrá vídeos sobre William José, así que oye, suscríbete, además, para no perdértelo, y lo dicho, sus cifras en primera división, finalmente no han sido ninguna maravilla, pero sí que es verdad que lo dicho, como revulsivo, como recambio para jugadores como Borja Iglesias, como Héctor Ruibal, como Joaquín, como Diego Lainez, incluso como Nabil Fekir, pues puede ser una pieza más que útil en el Betis, además, recordemos que el conjunto bético a veces problemas económicos, y el hecho de poder contar con un jugador de la calidad de Manu Vallejo en condición de cedido, este, además, es un punto muy a favor de su llegada al Betis. Claro, llegaría Manu Vallejo en vez de William José, llegarían los dos y saldrían tanto Loren como Juanmi, o Juanmi se quedaría para así poder tener a cuatro opciones en ataque para cuando Manuel Pellegrini quisiera jugar con dos puntas, pasaría Manu Vallejo definitivamente a alguno de los costados, sea como sea, esto promete, esto será muy interesante, y evidentemente nosotros lo seguiremos, y ya para terminar, te pido que dejes un buen like, y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, y, como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.